A sus 100 años de edad, el notable diplomático y exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, dejó de existir. Es el diplomático más ilustre en toda la historia del Perú. Nació un 19 de enero de 1920 en pleno onceño de la guía. Estudió Derecho y Literatura, sin embargo, fueron las leyes las que llenaron su destacada vida profesional. Luego, se iniciaría como diplomático, una línea de carrera que no solo le traería innumerables reconocimientos, sino que llevó al Perú a encabezar la Mesa del Mundo. Nos representó en Suiza, Polonia, Venezuela y la Unión Soviética como embajador. En 1982, ocupó el cargo de secretario general de las Naciones Unidas. Fue el primer y único latinoamericano que ha ocupado tan importante cargo. Realizó un trabajo tan encomiable que fue reelegido para el cargo. Ese segundo mandato finalizaría el 1 de enero de 1992. Fueron 10 años en los que el peruano universal llevó la voz de la tolerancia y la ecuanimidad. En 1985 se le otorgó el premio Príncipe de Asturias en cooperación internacional y en 1991 fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Fue candidato a la presidencia de la República en el año de 1995 para hacerle frente a Alberto Fujimori, quien ganó la presidencia en primera vuelta. Asumió la presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua en el año 2000. Como presidente del Consejo de Ministros, disminuyó en 424 millones de dólares los gastos militares y se capturó al ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, con la operación Jaque Mate. Luego de ello, fue nombrado embajador de Perú en Francia hasta que el 22 de julio del 2004 se aceptó su renuncia luego de 60 años de servicio diplomático. Durante sus 100 años de vida ha recibido más de 40 doctorados honoris causa de las más prestigiosas universidades del Perú y del mundo y ha sido condecorado en innumerables países. La vida le dio la oportunidad de conocer 110 países a lo largo de su carrera. Un adiós a Javier Pérez de Cuellar, el diplomático más ilustre en la historia del Perú.